El papá, Pablo Neruda ¿Dónde están sus caballos y sus rayos? ¿Dónde acechan sus ojos ardientes? ¡Galopa! ¡Galopa! Lo dice la arena que trago la sangre de los desdichados ¡Galopa! ¡Galopa! Lo dice la luna que ahí va la venganza en esa montura Más certero y seguro es el rey Vengando en la noche a los suyos Sin banderas, sin ley ni destino Sólo tiene un dolor asesino Ay, nocturno chileno y distante Azotado por baño incesante ¡Galopa! ¡Galopa! Lo dice la arena que trago la sangre de los desdichados Ay, nocturno chileno y distante Azotado por baño incesante ¡Galopa! ¡Galopa! Lo dice la luna que ahí va la venganza en esa montura Ay, nocturno chileno y distante Azotado por baño incesante ¡Galopa! 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 Lo dice la arena que trago la sangre de los desdichados De la arena que trago la sangre de los desdichados Ay , nocturno chileno y distante Azotado por baño incesante ay, nocturno chileno y distante Azotado por baño incesante Ay, nocturno chileno y distante Azotado por baño incesante Gracias.